Y el pasado miércoles 25 de marzo, Colombia inició con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y con fecha final del próximo lunes 13 de abril. Pero es el mismo presidente Iván Duque, quien anunció que el aislamiento preventivo se extenderá hasta el próximo 27 de abril, para los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo y para los estudiantes hasta el próximo 31 de mayo. El presidente explicó que la decisión de extender la cuarentena se tomó con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se espera que durante ese tiempo de cuarentena se logren reforzar algunas medidas de prevención y evitar así el contagio del virus COVID-19. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento que busca lo mejor de todos nosotros es justamente para que nosotros podamos seguir salvando vidas, quebrándole el crecimiento exponencial a esta pandemia y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros y vayamos fortaleciendo también nuestras capacidades en el sistema de salud, nuestra capacidad de hacer pruebas y nuestra capacidad de articular cada vez más toda la red de prestadores del servicio de salud. Esta es una decisión que se toma basado en estas recomendaciones y en estos análisis, pero también quiero decir con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y le agradezco a la doctora Gina Tambini que esté hoy aquí con nosotros. Ahora le voy a dar también el uso de la palabra. Lo que nosotros tenemos también que tener claro es que el mantener este aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril también tiene que ser para reforzar otras medidas que hemos adoptado. Los adultos mayores se van a mantener en ese aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo como nosotros también lo planteamos. Y el esfuerzo en nuestras casas es justamente proteger a esos adultos mayores de 70 años en el distanciamiento, en el manejo, en las prácticas de higiene con ellos. Es muy importante también que tengamos en cuenta que nosotros habíamos pensado inicialmente que los niños, los jóvenes, los universitarios estuvieran por fuera de la jornada académica inicialmente hasta el día 20 de abril. Pero pensando también en el esfuerzo que debemos de hacer, vamos a extender esas medidas hasta el 31 de mayo.